Bueno, antes que nada, pues de felicitación hacia los compañeros trabajadores, primero que nada porque tienen trabajo, sobre todo en estos tiempos, decirles el mensaje es de solidaridad con ellos, de escuchar sus demandas, la parte que a nosotros nos corresponda la haremos con gusto y la que le corresponda al Estado o a la Federación, con gusto también estaremos ayudando para poder llevar a cabo las gestiones, en este caso de manera directa cada uno de ellos ha hecho gestiones, en el caso del sindicato de músicos, lo que me pide es que no vengan músicos de otras partes, en el caso de los sindicatos también de vendedores ambulantes, que no vengan vendedores ambulantes de otras partes, en el caso del sindicato nacional de trabajadores de la educación, aun cuando son sindicatos estatales, que nos piden que nosotros aportemos terreno, ya aportamos un terreno para Iztacali, aportamos un terreno para Issste, aportamos también un terreno para el seguro social y un terreno más para los maestros jubilados. En el caso del sector transportista, nos pide que seamos justos con ellos, que tengamos mucho criterio a la hora de poner alguna multa de tránsito, lo estamos haciendo, igual nos pidieron no sacar más permisos de transporte y estamos en el mismo sentido para que no dejen de perder valor sus permisos y no se siga saturando el municipio de cada día de más transportistas. Está el sindicato de hoteles y moteles, ¿qué nos piden? Pues nos piden que haya más afluencia turística, que así cada uno de ellos va a hacer una gestión de manera directa al municipio, al Estado o a la Federación, y la idea es ser solidarios con ellos, ponerlos en su lugar y que ellos también se pongan en nuestro lugar para en conjunto poder abatir la problemática que ellos tienen. Mira, la demanda principal que traemos ahorita es respecto a salud. Tenemos nosotros muchos años pidiendo y exigiendo que nos construya nuestra clínica de Issste. Hemos hecho las gestiones, hemos avanzado y al último de los tiempos se ha avanzado y cuando ya nada más requiere que llegue el recurso, no llega. Ahorita ya tenemos el terreno donado por el municipio, ya lo tienen las autoridades de Issste y lo único que estamos pidiendo es que inicie la construcción de la clínica. Somos muchos trabajadores, como tú puedes ver, que estamos sufriendo esas consecuencias por falta de micamento, falta de atención, tendremos que ir hasta Tijuana para recibir esa atención. No es justo que todos nuestros compañeros y que son una gran mayoría de los docentes de aquí de Rosarito estén sufriendo esas consecuencias. ¡Queremos la clínica de Issste! 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 ¡Queremos la clínica de Issste!